Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de vivir El destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron, cual dulce que vivía Cuando ni un desengaño mi vida pasó Qué destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor Si el amarte es tan solo continuo a morir Yo maldigo mi suerte, maldigo tu amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor volvente Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdidas Aunque jures mil veces que me has de querer Aunque jures mil veces que me has de querer Si en tus labios me diste el veneno malero Yo maldigo mi suerte, maldigo tu amor Yo maldigo mi suerte, maldigo tu amor ¡Felicidades!